Son entre un año a 10 años. De acuerdo a las autoridades, esta cifra ha incrementado de junio a la fecha. El robo de menores de niños, niñas y adolescentes se ha incrementado en estos últimos meses, especialmente niños y niñas menores de 4, 3 años. Yo creo que esto es algo muy importante que hay que analizar, que hay que trabajar conjuntamente con la coordinadora Alba Kenneth para poder conocer qué es lo que está sucediendo, por qué en este momento se está incrementando este tema, que es una violación a los derechos del niño o de la niña. Las autoridades que velan por la niñez les preocupa que dentro de este incremento de robo de niños siguen involucrados enfermeras de centros hospitalarios, bandas de abogados, fuerzas de seguridad y, lo peor, algunos vecinos de las comunidades. Las bandas operan con armas de grueso calibre, entre estos fusiles AK-47 y M-16, dentro de las investigaciones de Noticiero Guatevisión se descubrió que por cada rescate de los menores exigen a las familias más de un millón de quetzales. Para la mayoría de los padres es difícil poder pagar estas cantidades y sufren las presiones de las bandas del robo de los niños. En otros casos, que son los menos, se ha pagado cantidades menores. Así como hay padres que prefieren no ir a la Policía Nacional Civil a realizar la denuncia ante el temor que las mismas autoridades sean responsables de los secuestros. Para los expertos en este tema, lo importante es denunciar cualquier situación extraña que se presente en cercanía de un niño. No dejar solo ni siquiera un instante a sus hijos en los centros comerciales, calles y lugares donde hay más personas. Un momento de confianza y dejar solo a un pequeño puede convertirse en un verdadero drama humano y familiar. Mucho cuidado a los padres de familia. Cambiamos de tema y es que el concejal electo por Malacatán, Luis Contreras, fue acribillado la noche del sábado en ese municipio. Contreras es hijo del diputado independiente, aunque electo por el Partido Patriota, Luis Contreras Colindres. Malacatán sufrió de varios capítulos de violencia electoral en septiembre, al punto que las votaciones en las que resultó electo debieron repetirse en octubre. Algunos de los simpatizantes del concejal asesinado culparon a dos partidos de oposición de este ataque ocurrido frente a un centro deportivo. Bueno, y si usted pasa por la zona 1, quizá podrá ver esta inusual santa. Se trata de un niño que dejó su pueblo en la costa sur del país y se vino un mes a la capital a probar suerte para llevar regalos para la Navidad de su familia. Mi familia, que me está sintonizando allá en Texate. ¿Con el dinero que vas a ganar, qué vas a hacer para esta Navidad? No sé, realmente, tal vez le compre ropa a mis sobrinos, me compre una mudada para mí y todo eso. ¿También ayudar a tus papás? Sí, también, porque ahorita nos están ayudando ellos y ellos van para mayor y nosotros vamos también. Hay que ayudarlos, así como ellos nos ayudaron a nosotros. En otros temas, el proceso legal contra el presunto asesino de Cristina Cicaviza, su esposo Roberto Barreda, podría tener un punto de inflexión hoy. Cuando el juez se conoce este caso, defina si habrá juicio contra él y su madre, la ex jueza suprema Beatriz Ophelia de León. Beatriz de León, la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, está ligada al proceso por amenazar a la doméstica de la casa patrona SAI para que no revelara detalles de lo sucedido el 6 de julio de 2011. Su defensa se basó en el argumento que de León no representa una amenaza. Mi defendida es una persona de la tercera edad que sufre una serie de padecimientos de salud, una persona frágil, que de ninguna manera podría intimidar o coaccionar. Por su parte, la defensa de Barreda, imputado por femicidio, sostiene que Cristina está desaparecida y no muerta, como señala el MP. Asimismo, aseveró que Fundación Sobrevivientes no está facultada para ser una creyente adhesivo y por tanto solicitaron que fueran retirados del caso. Norma Cruz señaló que la defensa no tiene ninguna prueba sólida para defender dichos argumentos y se trata de una medida desesperada. Ellos han estado manejando que nosotros no tenemos con qué sustentar nuestra hipótesis, nuestra tesis del asesinato de Cristina, pero quienes no tienen son ellos. Ellos aquí no han presentado hasta el momento ni una sola prueba, ni un solo indicio para respaldar el planteamiento de ellos. Bueno, seguimos con la información a esta hora de la mañana. Por supuesto, esto tiene que ver con lo que está ocurriendo en algunos departamentos. Nos vamos a ir a Quetzaltenango, donde la Dirección de Salud de este departamento va a recoger varias ambulancias donadas a principio de año por las municipalidades y las que fueron entregadas no las han utilizado para mejorar la salud de los pobladores. La directora del área de salud asegura que varias de las ambulancias se las quitarán a las diferentes municipalidades porque muchas tienen dichos vehículos parados o les dan otros usos. A mi punto de vista, no cumplieron el cometido para el que fue destinado, ¿verdad? Pero esa es única y exclusivamente responsabilidad de quien obtuvo la ambulancia en su momento, legalmente. Entonces ya se va a ver qué es lo que está pasando con las ambulancias. Y de hecho, ahorita las voy a tener que recepcionar para poderlas dar como es debido. ¿Las van a pedir para estos días? Las vamos a pedir, pero antes vamos a hablar con los nuevos alcaldes porque tengo que leerles qué es lo que dice el convenio. Pastor asegura que para retirar las ambulancias les solicitó el apoyo a la Contraloría General de Cuentas. Luego de quitarlas, se las va a entregar a las autoridades electas y que les den el uso adecuado. Para explicarles específicamente y darles la información directa y precisa qué es lo que dice el convenio. De las 24 ambulancias que se dieron, muchas están paralizadas en parqueos. Unas ya fueron chocadas y otras desconoce en dónde las tengan en las municipalidades. Y de esta manera concluimos con las noticias departamentales que nos trasladan hacia la provincia. Pero vamos a colocar en pantalla esta portada que nos lleva hacia el occidente. Muere joven en choque de camiones. Accidente deja tres heridos. Tragedia se registra en San Juan, Ostuncalco. Recaudan insumos para el Hospital Regional de Occidente. Colectivo Vox busca minimizar la crisis. Celebran el liderato con 41 puntos y marca perfecta. En casa, Shela pasa a las semifinales. Esa y más información de noticias departamentales y del mundo lo pueden encontrar también en el Quetzalteco. Tenemos que continuar con más noticias. 7 con 17. Gracias, Arwen. Vamos a pasar al plan internacional. Hay más noticias que repasar con Alejandro. Alejandro nos lleva exactamente a viajar por el mundo. Desde Argentina, la nación está destacando varios temas. Ya con nuevo presidente electo, también la agenda que impulsa Macri recibió un fuerte apoyo internacional. El canciller español abogó por llevar la relación al nivel que siempre tuvo y Hollande llamó a profundizar el vínculo. Crece la expectativa en la región, hablando de un frente externo. Fotografía principal, tenso arranque de la cumbre del clima en París, en virtual estado de sitio. 11, habrá sentencia antes de la Navidad. Un juicio oral se prevé que el tribunal anuncie su veredicto entre el 21 y 23 de diciembre. Otro tema, de chofer al líder de la logística del narcotráfico preso en Santa Cruz de la Sierra, José Luis Cejas Rosales, está acusado de enviar cocaína a Argentina. Más noticias del mundo ahora. Europa y Turquía están buscando acuerdos que permitan frenar la llegada de migrantes al bloque a cambio de compensaciones financieras y políticas, aunque las relaciones entre ambas naciones aún están tensas. Los líderes de la Unión Europea buscan frenar la llegada de migrantes al bloque. Por eso recibieron al premier de Turquía, a cuyo país piden que se comprometa a recibir en su territorio a más de 2.200.000 refugiados sirios. También a mejorar el control de la frontera común, una importante ruta de tránsito de migrantes. A cambio, le ofrecen ayuda por más de 3.000 millones de dólares. Pero el reciente derribo del avión ruso por parte de las fuerzas turcas hace delicado el clima de las negociaciones. Es muy oportuno también estar aquí debido a los acontecimientos en la frontera turca con Siria, lo que afectará a las cuestiones migratorias y otras preocupaciones de seguridad de todos nosotros. Así que desde todas esas perspectivas será una gran oportunidad para reunirnos aquí. Europa se declaró dispuesta a acelerar el proceso para eximir de visado a los ciudadanos turcos que viajen a Europa. Se comprometerá también a darle un nuevo impulso a las negociaciones y adhesión de Turquía al bloque, estancadas desde hace años. El atentado suicida contra una procesión de musulmanes chiítas en el noroeste de Nigeria que dejó 22 muertos fue reivindicado por el grupo islamista Boko Haram. El grupo islamista Boko Haram reivindicó este sábado el atentado suicida que dejó 22 muertos en el noroeste de Nigeria. El ataque se produjo contra una procesión de musulmanes chiítas durante el viernes. Ocurrió en los alrededores de Cano, una región azotada por la agrupación. El gobernador de esa zona informó que uno de los dos kamikazas fue detenido antes de inmolarse y el segundo se hizo estallar inmediatamente. Boko Haram juró lealtad al grupo Estado Islámico que considera a los chiítas como herejes. La peregrinación tenía lugar con motivo de la Ashura, que conmemora el martirio de Hussein, nieto del profeta Mahoma. Ante la negativa de Nicaragua de permitir el paso de miles de cubanos en tránsito a Estados Unidos, el gobierno costarricense los mantendrá en su país y descartó deportarlos. Costa Rica asegura que no existe ninguna política para deportar a los emigrantes cubanos varados en el país que buscan llegar a Estados Unidos. Ellos no han podido seguir su trayecto porque Nicaragua les impide el paso por su territorio, alegando que representan una amenaza a su soberanía. Según un comunicado del gobierno costarricense, se otorgaron 3.853 visas temporales desde que comenzó la crisis el 15 de noviembre. También habilitaron 18 albergues en escuelas, centros comunales e iglesias. La Cancillería indicó que mantiene contacto permanente con los gobiernos latinoamericanos por donde pasan los emigrantes para buscar una solución. Los migrantes dicen que no tienen posibilidades de regresar a su país porque vendieron sus propiedades para financiar el viaje y porque temen ser tratados como traidores a la patria por las autoridades de la isla. Los cubanos inician su travesía al llegar en avión a Ecuador, desde donde intentan luego llegar por tierra hasta Estados Unidos. Bueno, llega el momento de presentar las inolvidables, es lunes, así que repaso lo que ocurrió la semana anterior. A ver, riámonos un poquito. Esclavos, las inolvidables han decidido perfilar las más recientes palabras de nuestro presidente electo. Comencemos con esas hermosas palabras del himno nacional. Que nuestros padres lucharon un día encendidos con ánima fiera y lograron sin choque sangriento colocarnos en un trono de amor. ¿Cómo? A ver, ¿otra vez? Que nuestros padres lucharon un día encendidos con ánima fiera y lograron sin choque sangriento colocarnos en un trono de amor. Que tus aras no profanen jamás el verdugo, ni hay esclavos que laman el yugo.